¿Duele perder de esta forma, con una desatención en la defensa? ¿Y cuáles son las correcciones que hay que hacer para el partido de vuelta ahí en México? Sí, seguramente, Gaby, estamos adoloridos todos. Teníamos la expectativa de, aún en el desenvolvimiento del juego, de no haber perdido el juego. Creo que, como tal, no tuvimos muchas ocasiones concretas en el arco rival, pero creo que era un juego que se podía llevar y tampoco ellos tuvieron algo muy claro. Bueno, entonces, dentro del manejo del juego tal vez el resultado hubiera sido diferente. Bueno, sin embargo, las conclusiones seguramente dentro del dolor que se tiene, dentro de la incomodidad, es seguramente el saber que contra estos tipos de rivales debe uno concretamente estar bien parado, achicar el margen de error y en relación a eso ser un poco más atinado a la hora de las pocas ocasiones que podamos tener. Ahora, pues bueno, dentro de ese dolor vamos a buscar darle vuelta a la hoja, enfocarnos a lo que viene, que es la liga y pensar que todavía estamos ahí. Indudablemente el paso de hoy era de manejarlo de otra manera diferente a como se dio. Sin embargo, bueno, es parte del fútbol y seguimos soñando con la idea de poder ir al estadio de la Universidad de Nuevo León y confiar en Dios de que podamos estar a la altura y poder manejar el juego tal vez de una manera diferente a lo que fue hoy. Mira, yo creo que cada rival y cada juego, cada circunstancia es diferente. Bueno, ahorita está ahí, indudablemente ellos pegaron en casa, indudablemente va a su favor y ahora nos toca ir a buscar un juego y a tal vez tener un poco más de propuesta en nuestra parte. Entonces, en relación a eso lo vamos a manejar. Sabemos lo que se nos puede dar en el campo, de lo que se va a jugar como tal, pero bueno, seguimos disfrutando el camino. Yo creo que si nos llenamos de pesimismo seguramente con este resultado ya estamos fuera. Vamos a seguir apostando, es parte del juego, la historia muy diferente, rivales diferentes, las circunstancias igual. Entonces, en ese sentido estamos conscientes que depende de nosotros y vamos a tratar de que las cosas, pues en base a un buen trabajo, poder estar cerca de esa posibilidad.